La mañana del pasado martes 29 de agosto, varios medios de comunicación reportaron el fallecimiento de uno de los hijos gemelos de la presentadora de televisión y ex participante de un reality de comida, Matilde Obregón. Esto tras haber caído de un balcón que colapsó en la casa de Obregón ubicada en Valle de Bravo. Se reportó que los hijos gemelos de 29 años de edad se encontraban en dicho lugar de los hechos, pero lamentablemente uno perdió la vida y el otro resultó herido. Asimismo, dos personas más resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital más cercano. El accidente tomó lugar durante la madrugada del pasado domingo 27 de agosto. Se derrumbó la estructura de un balcón encima del hijo de Matilde. El joven solo contaba con 29 años. Descanse en paz.